TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá por la mañana cielos con nubosidad parcial, variando cielos nublados con chubascos débiles para la tarde y vientos que alcanzarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 4. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos con nubosidad parcial por la mañana, variando cielos nublados con chubascos débiles por la tarde y viento reinante durante todo el día de hasta 80 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 8. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping, Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Natales que durante la mañana se espera con cielos nublados, variando a nubosidad parcial para el resto del día. La temperatura máxima será de 9 grados y una mínima de 4. Nuestra ciudad de Punta Arenas durante el día de mañana tendrá cielos nublados con chubascos débiles y vientos entre 25 y 40 km por hora. La temperatura máxima será de 10 grados. Cabado Hernando te invita a que vivas la Fiesta del Wine este 23 de noviembre. Más de 30 viñas boutique, distintas cepas, buena música, comida increíble y la mejor energía. Recuerda este 23 de noviembre a las 20 horas en el Casino Dreams. Fiesta del Wine, vive la experiencia. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams que se encontrará durante el día con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 5 grados y una mínima de 1. La Príncipe Antártica chilena se espera durante la mañana con cielos con nubosidad parcial, variando a cielos nublados con chubascos de nieve por la tarde. La temperatura mínima será de menos 4 grados y una máxima de menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es ahumado y cae en Avenida España 013-77. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop. Y Recasur presentaron El Tiempo.